¡Nos vemos en el próximo video! Hay un sentimiento En el hielo de dolor En mi corazón En el hielo Hay lo arreglé sufriendo Y quiera mejor morir No creía mejor 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 En mi corazón Yo siento Hay lo arreglé sufriendo Y quiera mejor morir No creía mejor No creía mejor No creía mejor No creía mejor En el hielo de dolor Y en el hielo de dolor Y el hielo de dolor No creía mejor No creía mejor No creía mejor No creía mejor ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo!